Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro encuentro con las informaciones legislativas como cada fin de semana. Buenas noches, Gilda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buen domingo para todos. Y entre otras cosas, vamos a estar hablando del pasaporte sanitario de Misiones, una ley única en el país que viene a dar todo un marco legislativo al coronavirus y a esta pandemia aquí en la Tierra Colorado. Y a propósito, Misiones será la única en crear, fabricar estos túneles sanitizantes y que tiene que ver con el marco de todo lo que se realiza en el marco de la pandemia por coronavirus. Por otra parte, también un impulso a la acuicultura, una ley que viene a ampliar un poco más la actividad de los ingenieros forestales, entre otros tantos temas aquí en la Tierra Colorado. Comenzamos con legislativas. Ahora sí, el desarrollo de las informaciones. La última sesión de la Cámara de Diputados se aprobó el uso obligatorio de los barbijos en todo el territorio de la provincia de Misiones. Ahora, esto está establecido por ley. Van a haber multas para quienes no cumplan esta ley. En el momento de la promulgación se van a determinar los montos. Y por otra parte, también, y una propuesta que surgió a último momento, en el momento de tratar esta normativa, fue el pasaporte sanitario de Misiones. ¿Qué significa? Que las provincias que vengan de otras, las personas que vengan de otras provincias van a tener que realizar este trámite al momento de llegar aquí a Misiones y también van a tener que cumplir el aislamiento social obligatorio. Si bien esto ya se realiza, lo importante es que se le dio un marco legislativo. Un marco legal, ¿no es cierto? A través de una ley respectiva. Y conocemos más sobre el fundamento y el espíritu de esta ley. Una ley única en el país. Así ya la definen los medios nacionales, por la impronta que marca. El parvijo se vuelve obligatorio y habrá multas para quienes incumplan. Lo que tiene que ver con el uso obligatorio, el protector facial que permite cubrir nariz, boca y mentón a toda aquella persona que circule en la vía pública o que utilice los medios de transporte público y privado o aquellos espacios privados donde hay gran circulación de personas. Farmacias, supermercados, instituciones de estado provincial, estaciones de servicios, bancos. La utilización del barvijo entendemos que fue una de las principales estratégicas, además del aislamiento social preventivo, del distanciamiento social. Además, se establece la construcción de túneles desinfectantes. Serán colocados en zonas de frontera y de amplia circulación de personas. Una iniciativa de emprendedores obereños junto al parque industrial. Cada dispositivo está adecuado a la necesidad, si hay alto tránsito o no. Y básicamente consiste en un proceso donde empieza tomando la temperatura, genera una dosis adecuada de una sustancia y cuando se active el método físico también una cantidad lumínica de luz ultravioleta para aceptación humana. Eso hace que organice un sistema de ingresos, como dice la frase, libera una zona y estamos seguros que va a colaborar muchísimo para mitigar el problema actual. Pero la principal novedad está dada en el pasaporte sanitario de Misiones, una propuesta del diputado Carlos Rovira. Deberán tramitarlo todas las personas que vengan de otras provincias a la tierra colorada. Es único, es personal, intransferible, que va a ser exigible a toda persona que ingrese a la provincia de Misiones, que permita que no presente ningún tipo de enfermedad de infecto contagiosa de alta transmisibilidad, como es el caso del coronavirus. El aislamiento obligatorio de quienes vengan de afuera también está estipulado en la norma, que viene a dar un marco legislativo a esta pandemia que tanto aqueja al mundo. Y como lo veíamos en el informe, estos túneles de desinfección es una industria hecha aquí en la tierra colorada, un emprendimiento de obereños y que se realiza de manera conjunta con el parque industrial. De esta manera es un claro ejemplo de lo que significa la economía del conocimiento, también promovida por ley por la legislatura provincial. En Misiones se creó la primera cooperativa de servicios tecnológicos. ¿De qué se trata? De una cooperativa de innovación tecnológica que va a funcionar en el territorio misionero teniendo en cuenta que la unidad central ya está funcionando en el parque industrial de la ciudad de Posadas. Y hay tres nodos más en el interior de la provincia de Misiones. En Oberá, Comandante Andresito y también Concepción de la Sierra. La meta es crear conciencia cooperativa y fomentar el espíritu solidario y de ayuda mutua entre los asociados, en este caso la innovación en tecnología. Copnow, Soluciones Tecnológicas con Impronto a Misioneristas, será referente en nuestra región. En Misiones se creó la primera cooperativa de innovación tecnológica, iniciativa que surgió con la Asociación de Ideas Concretas por parte de un equipo integrado por profesionales egresados y estudiantes de la Escuela de Robótica y el Polo TIC de Misiones, asumiendo el desafío de 18 asociados fundadores, todos vinculados a proyectos de la industria de la innovación. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, durante la presentación online de la cooperativa, destacó que es un esfuerzo para un nuevo tiempo y un logro que en plena pandemia se junten los jóvenes misioneros para impulsar la asociatividad y afirmó que estamos asistiendo a un hecho histórico y significativo. Yo ya vengo trabajando en una nueva ley de cooperativas. También les comprometo a su participación para elaborar los términos más adecuados de acá al futuro y transformar nuestra antigua ley de cooperativismo en una ley moderna y que, de nuevo, como empezamos con la robótica, sea señera. COPNOX Soluciones Tecnológicas Misiones es la primera de innovación tecnológica en la región. Entre sus objetivos brindarán servicios relacionados al diseño, desarrollo, producción e implementación, mantenimiento, comercialización, distribución, importación y exportación de tecnología en proyectos de software informático, robótica y automatización. Entre los objetivos principales de la Escuela de Robótica está el desarrollo de habilidades para poder trabajar en equipo, que es fundamental cuando hablamos de asociativismo. Sabemos que en los distintos proyectos que tenemos en la escuela y en los distintos trayectos que se presentan, los estudiantes conforman equipos de trabajo y cumplen diversos roles donde ellos empiezan a aprender lo que serían los primeros pasos dentro de una organización. COPNOX cuenta con una extensa lista de actividades secundarias que también van a ofrecer en el marco de los recursos disponibles a través del Fondo de Crédito de Misiones, que acompañará a la flamante entidad de la economía social. Las principales actividades que brinda COPNOX son implementación de proyectos de robótica, desarrollo tanto de aplicaciones como plataformas web. A su vez, contamos con lo que sería un gran área de especializaciones que van desde el más básico hasta el más avanzado, dentro de las cuales se incluye software, inteligencia artificial, redes sociales, cooperativismo, automatización, domótica, realidad virtual, realidad aumentada y, por supuesto, videojuegos. Pero no solo esto, sino que también nos dedicamos a guiar proyectos con asesoramiento o mantenimiento. De esta manera, cualquier persona que cuente con la base de un proyecto puede comunicarse con nosotros para que lo asesoremos, desarrollemos y finalicemos su proyecto. Vamos a recordar que el ingeniero Carlos Rovira, en la presentación de la Cooperativa de Innovación Tecnológica de Servicios Tecnológicos, también anunció que se está estudiando y analizando una nueva ley de cooperativas moderna para la provincia de Misiones. Este jueves pasado, los diputados provinciales también dieron un impulso a la acuicultura. Se adhirió la provincia a una ley nacional que establece todo un marco regulativo de fomento, de promoción. Esto va a permitir a los productores de Misiones conocer un poco más los beneficios que hay a nivel nacional, así como también, por ejemplo, poder acceder a la reducción del IVA, según argumentaban los legisladores en el tratamiento del proyecto. Y, por otra parte, tiene sus condimentos agregados en la tierra colorada porque se crea el registro provincial de acuicultores. Esto significa que vamos a poder saber a ciencia cierta cuántas personas se dedican a la actividad y en qué condiciones están trabajando. Se estima que actualmente hay más de mil en la provincia. En Misiones, la actividad piscícola viene creciendo de manera continua y es la principal producción de acuicultura que se realiza en la provincia. En los últimos años creció un 350% la cantidad de productores que cultivan peces. Se entiende por acuicultura a la actividad de cultivo y producción de organismos acuáticos, tanto animales o vegetales, con ciclo de vida total o parcial en el agua. Para el desarrollo de esta producción, la Cámara de Representantes sancionó la adhesión de Misiones a la Ley Nacional de Acuicultura, número 27.231, para el desarrollo sustentable de la actividad. Esta ley tiene mucha importancia para nuestra provincia y para toda la acuicultura en general, ya que establece claramente que la acuicultura o la piscicultura es una actividad agropecuaria y por lo tanto vamos a estar beneficiados lo que significa una actividad agropecuaria en cuanto a la producción primaria. Además, otro beneficio es el Fondo Nacional para la Actividad Aguícola, que es un aporte reintegrable, que van a ser beneficiarios pequeños productores como también aquellos productores que puedan obtener a través de su establecimiento mil toneladas de peces vivos. Este fondo nos va a permitir a nosotros comprar maquinaria, equipamiento, realmente va a darle un giro importantísimo para el desarrollo de la piscicultura, tanto de la provincia de Misiones como de toda la región. La principal actividad aguícola en Misiones es la piscicultura y en los últimos años se incorporaron unos 4.000 productores. El órgano que va a manejar esta ley va a ser el Ministerio de Agro y la Producción y la verdad que cuenta con variados beneficios, no solamente financieros, sino de capacitación, de investigación, un registro donde van a estar registrados los establecimientos acuícolas, que también va a estar en la dirección dependiente del Ministerio del Agro. Así que es muy amplia, nos define muy bien lo que es el tema acuicultura, lo que es piscicultura, lo que son especies exóticas que por ahí tienen que entrar a la provincia, pero sí tenemos que pedir permiso de ecología, por ejemplo. Bueno, la verdad que muy buen trabajo con ese tema de esa ley y estamos muy contentos por el trabajo. Un dato relacionado a este tema, las aulas talleres móviles de la Subsecretaría de la Educación Técnica tenía un área específica de acuicultura y así es como iban capacitando a los chicos en sus recorridos por el interior sobre el desarrollo de esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!